¿Cómo están? Es un placer para mí llegar a todos ustedes a través de UTV y presentarles este corte informativo de las noticias más importantes que se desprenden desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Jubera. Comenzamos. Un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en representación del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Escuela de Biología participaron con ponencias magistrales y pósteres en el Congreso Conecta Plus, patrocinado por CERNA, el PNUD, entre otras. Entre los docentes que destacaron en el evento están Jeffrey Valladares, quien expuso sobre el biomonitoreo de la entomofauna edáfica en uso de suelos agrícolas. Nerín Lobo, con su representación sobre la evaluación de la diversidad avifauna en el corredor biológico Cuyamel-Omoa. Además, los estudiantes Wilman Mejía y Angie Tinoco participaron en la modalidad de póster bajo la asesoría del profesor Jeffrey Valladares. Wilman presentó su investigación sobre el índice de área quemada en la zona de reserva del Merendón, mientras que Angie expuso la evaluación de la calidad del suelo mediante el uso de antrópodos edáficos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Copan se hizo presente a la feria vocacional que se desarrolló en el Instituto Departamental Álvaro Contreras de esa localidad, donde instalaron varios stands con información necesaria para la comunidad estudiantil del IDAC, instándolos a unirse a la mejor universidad de Honduras y cruzar la carrera que les ayude a cumplir sus sueños. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desarrolló el proyecto de capacitación Gobierno Universitario y Autogobierno Estudiantil, dirigido a los estudiantes que integran la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias, Comités Técnicos de Carreras y Comités Ejecutivos de Asociación de Estudiantes de dicha facultad. Este proyecto es desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales en colaboración con la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y el Comisionado Universitario, el cual es dirigido a los estudiantes que integran los organismos antes mencionados. Suani Gabriela Celaya Alvarado, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, impartió una charla informativa denominada Importancia de la adherencia al tratamiento a las pacientes que atiende la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama Funocam. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, por lo que mantendrán activas este tipo de charlas para continuar generando conocimientos y hábitos saludables en las pacientes que padecen esta enfermedad. Una comitiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID visitó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Lloro con el objetivo de trabajar de manera conjunta para el beneficio de esta Casa de Estudios y sus estudiantes. Fíjense que el día de hoy tenemos la grata visita de USAID, su director, el doctor Tribeli, nos está acompañando, está conociendo nuestras instalaciones. Estamos en este proceso de acercamiento para impulsar más la apertura de esta universidad. Quiero hacerle conciencia a la comunidad de la UAM. Estudiar ingeniería agroindustrial en nuestro campus solo tiene un costo de 270 lempiras. Estudiar en el extranjero le cuesta 80 mil dólares. Y aquí la universidad pone a disposición de lo que es la comunidad del Valle de la UAM que son estas instalaciones equipadas, profesionales de primera, para que ellos se puedan formar, adquieran las competencias y puedan desarrollar ese conocimiento que requiere la ingeniería agroindustrial para poder desarrollar el agro en nuestro país. Tenemos la visita de estos embajadores de la comunidad internacional que viene a fortalecer las relaciones que tenemos con la comunidad y poder impulsar la educación superior en este valle. Hasta aquí este resumen de noticias, las más importantes que se desprenden desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda el periodista Frank Riverado. Nos vemos pronto. ¡Gracias!